Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Resumen Cibao, el más completo resumen de noticias de la zona norte de la República Dominicana. Y a continuación actualizamos con los titulares. Con distintos actos en poblaciones del Cibao inicia hoy la docencia semipresencial en algunos planteles escolares. Dos hombres fueron acusados de agresión sexual contra mujeres y niñas. Siguen las lluvias en la provincia de Puerto Plata y otras poblaciones del Cibao. Continúa la presencia masiva de personas en los centros de vacunación contra el COVID-19 en poblaciones del Cibao. El campeón ya venenó, compra digno de apreciar, y cuando va a riegar su paja, queda con gusto de pelear. Lo tiene considerado, como el luchador más bravo, que mientras más sangre derrama, entonces que hay mucho melado. Y le dijo ya venenó, como lucha de pelear, y hasta los santos del cielo lo van a felicitar. Gracias por estar en sintonía con esta nueva emisión de Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez, y aquí están las noticias. Con distintos actos en poblaciones del Cibao, inició hoy las clases semipresenciales en distintas escuelas de la zona norte de la República Dominicana. Con distintos actos celebrados esta mañana, el Ministerio de Educación retomó la presencialidad en las aulas de manera gradual. Luego de varios meses de impartir la docencia de forma virtual. Los actos se realizaron de manera simultánea en Navarrete, San José de las Matas y otros planteles educativos del municipio de Moca. En mi presencial, en este retorno a la alegría, estamos experimentando sentimientos de entusiasmo, esperanza, a recibir la oportunidad de Dios de reencontrarnos con todos ustedes que conforman la comunidad educativa. Aprovecho la oportunidad para reconocer y agradecer el trabajo que han estado realizando con la educación a distancia, con responsabilidad, entrega y dedicación para que la educación de nuestros estudiantes no se detuvieran. Para nosotros, es un honor que los hayan elegido como centro-sede para el reinicio de la docencia semipresencial, gradual y voluntaria. Les damos cordial bienvenida al retorno a la alegría. Nos llena de mucha satisfacción poder encontrarla nuevamente. Dos hombres fueron apresados en el municipio de Moca y Gaspar Hernández, acusados de agresión sexual contra mujeres y niñas. La Policía Nacional apresó a dos hombres acusados de abuso y agresión sexual contra menores en hechos por separados. Carlos Alberto Díaz fue conducido al destacamento policial del municipio de Moca, luego de que miembros del Ministerio Público allanaran a su residencia. Es acusado de agresión sexual contra una menor, mientras que el nombrado Arias Campana fue apresado en el sector GEN, del municipio costero de Gaspar Hernández, acusado de violar a varias mujeres. Sí, tenemos un proceso por allá. ¿Quién lo acusas más o menos? Es un delicto sexual. ¿Cuándo pasó este caso? ¿Dónde pasó el problema? No puedo hablar más sin conocimiento. ¿En qué comunidad pasó esto? ¿En qué comunidad de magistrada? Más adelante. ¿La comunidad que pasó el hecho? Las Lagunas. ¿Laguna? Ok. Un violador y serían aprendantes. ¿Qué tienes que decir? Por fíjese, maestro. Es yo un dios inicial. Yo tengo una niña de cinco años y la mujer es mía. ¿Y nada? ¿Pero tú hablas en un video que tú hablas de qué mujer es en tu barrio? No, mentira. Antes de mi dibujo, que hay video. ¿Salió en la red de un video? Mentira, mentira. ¿Por qué tú crees que te acusan en el tiempo? La familia es mía, no quiere que yo esté con él. En otra información, el director de la Junta Distrital de Villa Magante, municipio costero de Gaspar Hernández, anunció la realización de un conjunto de obras que contribuyen con el desarrollo social e integral de esa demarcación. Siriaco Hidalgo Burgos, Alia Culín, informó que se acondicionó los caminos vecinales que dan acceso a la playa Rogelio y los principales balnearios de la zona. Fuertemente, en favor de la comunidad y de los visitantes que visitan nuestro pueblo, nuestra Junta Distrital de Villa Magante, tanto en la playa Rogelio como en el que conduce a Río Los Pinos, Cantera, Tres Eibas, Limón, Los Pinos, La Yagua, El Mango, eso es un camino vecinal de larga distancia, tú sabes, y nosotros hemos venido trabajando en favor de la comunidad, también hemos venido preparando puentes, hemos comprado camiones que no teníamos, hemos hecho canchas ya en este tiempo que tenemos también, y hemos hecho una cuantas cosas en favor de la comunidad, la limpieza de la recogida de basura, es constante aquí en nuestro pueblo, entre otras obras que demanda la sociedad. Bueno, le hemos exigido el gobierno por los medios de comunicación, pero prácticamente no hemos tenido ningún contacto con él, hemos estado haciendo lo que hemos hecho a la caña, como se dice, con lo poco que recibimos de esta comunidad, un pueblo grande, muchos territorios, y pocos recursos. Nosotros por este medio le pedimos al gobierno central la ayuda de sus manos que venga a este pueblo necesitado, este es un pueblo pobre, imagínate Rafael, tú conoces a Villa Magante entero, este es un pueblo, la cabecera turística de la provincia de Villa Magante. Las lluvias siguen cayendo en poblaciones del Cibao, especialmente en Puerto Plata, allí está Claudia Lora, adelante Claudia. Las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas, sobre esta provincia atlántica, han dado lugar a la crecida y desbordamiento, de casi todos los ríos, arroyos y cañadas de esta jurisdicción. Los ríos, cuyos caudales se observan muy crecidos y desbordados, figuran Bajabonico, Obispo, Caonao, Unijica, Gualete, Maimón, San Marcos, Muñoz, Camú, Sosúa, Yásica, además de múltiples arroyos y cañadas, que forman parte del relieve geográfico de esta provincia. La potente crecida del río Bajabonico, destruyó un puente Badén en la sección Zaballo, lo cual ha dejado incomunicadas a varias localidades pertenecientes a los municipios de Inver y Altamira. Desde el domingo en la tarde no se puede cruzar hacia las comunidades La Piragua Arriba, Angostura, La Piragua Abajo, Boca de Cabía, Los Félix y Bajabonico Arriba. La intensa crecida del río Bajabonico ha impedido de paso y solo algunos ciudadanos intrépidos se aventuran a transitar a pie un puente colgante construido rudimentariamente en el paraje Bellaco, en la zona de Palmar Grande, en Altamira. Productores agropecuarios y moradores en las localidades que permanecen incomunicadas dijeron esperar que tan pronto se nivelen las aguas y las condiciones climáticas lo permitan las autoridades de obras públicas en Puerto Plata restablezcan la comunicación terrestre en corto tiempo. Se indica que las precipitaciones son ocasionadas por la incidencia de un sistema frontal y una vaguada estacionaria sobre el país, fenómenos atmosféricos que estarán favoreciendo las lluvias durante toda la semana que inicia. El Centro de Operaciones de Emergencias COE aumentó a 10 las provincias del país en alerta verde, entre ellas Puerto Plata, ante la posibilidad de crecimiento en los cauces de ríos, arroyos y cañadas, ya que el panorama meteorológico en República Dominicana continuará lluvioso esta semana. Desde Puerto Plata, Claudia Lora, Resumen Cibao. Y desde la novia del Atlántico, Puerto Plata, volamos a la ciudad de Nueva York, con Tony Balbuena. Hola, buenas tardes, amigos televidentes de Resumen Cibao. Aquí está nuestro reporte acostumbrado a esta hora de la tarde desde la ciudad de Nueva York. El senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia fronteriza de Líaz Piña, Iván Lorenzo, hace un amplio periplo en estos Estados Unidos de Norteamérica a fin de dar a conocer la Ley 716 que regula el trabajo de los cónsules, vicecónsules y sus salarios en todo el universo. El senador peledeísta está entregando dicha ley a cientos de dominicanos aquí en Nueva York, Nueva Jersey y en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicha ley data del año 1944 y es considerada obsoleta. En una última información, el concejal de origen dominicano, Alex Méndez, encabezó ayer las actividades del Día Nacional del Periodista con la entrega a un nutrido grupo de periodistas dominicanos de reconocimientos. La actividad siguió efecto en el restaurante Costambar de la ciudad de Patterson, en Nueva Jersey. La lista de los galardonados la encabeza a Vicente Balbuena, Manuel Ruiz, Víctor Gómez, Adelso Almanzar, Ricardo Castillo, Aracelis Carvajal, entre otros comunicadores de la diáspora criollo que han hecho un excelente trabajo de información tanto a los dominicanos de aquí como a los de República Dominicana. Informando en directo, en Nueva York, Tony Balbuena, resumen Cibao. Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao y la excepción actualidad entre líneas. Vamos, antes de comenzar el comentario del día de hoy, queremos felicitar a Paulina Mota quien está viendo el programa desde el municipio de Moca. Paulina Mota es parte del programa Resumen Cibao. Bienvenido, Cristian. Saludo, Rafael Martínez. Un saludo a distancia. Ya estamos acostumbrados, la pandemia del coronavirus nos ha acostumbrado mantenernos a distancia, pero continuamos asumiendo el compromiso de mantenernos difundiendo las principales noticias a través de Resumen Cibao. Cristian, el Poder Ejecutivo en el día de ayer, Día Nacional del Periodista, le rindió homenaje dándole pensiones a 44 periodistas a nivel nacional. Hay algún amigo tuyo de la ciudad de Moca. Bueno, ahí está Florencio Manuel Tejada, quien tiene una larga vida ejerciendo el periodismo, obtuvo una larga vida ejerciendo el periodismo, aunque ahora se ha dedicado a otra actividad comercial, pero es un periodista de larga data. Florencio Manuel Tejada fue dentro de esos 44 periodistas a nivel nacional que fueron pensionados por el Poder Ejecutivo. Florencio está dentro de ellos. Bueno, Martínez, el presidente de la República, Luis Abinader, parece que puso el oído en el corazón de lo que hacen Comunicación Estratégica del Palacio Nacional y se mantiene siempre enterado del papel que hace, que realizan de manera importante los periodistas en la República Dominicana que son hacedores de la historia día a día de lo que pasa en todo el territorio nacional. Bueno, felicidades a todos estos periodistas que han entregado gran parte de su vida al servicio y al fortalecimiento del sistema democrático de la República Dominicana. Otra noticia que generó opinión pública en la República Dominicana que muchos la favorecen, otros la han cuestionado porque dicen que tiene un doble sentido tomando en cuenta el asesinato de dos predicadores evangélicos. Luisa Binader después de ese acontecimiento en República Dominicana tomó la decisión de pencional 350 policías entre oficiales policías rasos por vejez y por enfermedad. Otro sector ha interpretado de que Luisa Binader quería o tenía la intención de hacer una especie de connotación con relación al hecho ocurrido en Villa Altagracia donde fueron asesinados dos jóvenes pastores o dos jóvenes que proyectaban o que eran evangélicos en la República Dominicana. Bueno, esto es una señal porque tú sabes que el presidente antes de ocurrir esta desgracia en Villa Altagracia donde dos predicadores fueron asesinados por una patrulla de la Policía Nacional que situación que ha traído una oleada de críticas en contra de la policía y el accionar de la misma policía cómo disparan sin saber a quién le están disparando. Entonces, esto, el propio presidente le conmovió esa situación que todo el mundo ha criticado y ahora ha dado como resultado o ha reiniciado el proceso, Cristian, de transformación de la Policía Nacional. Tú sabes que uno de los planes que tiene el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader es hacer transformaciones profundas a la Policía Nacional y ese proceso inició hace más de dos meses. Incluso, tú recuerdas cuando el presidente de la República visitó al director de la Policía Nacional en su despacho y ahí se conversó, se inició ese proceso de transformación de la Policía Nacional y anunció en otra oportunidad anunció un aumento que se está aplicando en la Policía Nacional que es una transformación gradual que está recibiendo el cuerpo del orden público. Bueno, la historia de la policía en la República Dominicana ya es vieja recordamos que fue en el año 1936 y creditador Rafael Leonía Trujillo fundó la policía para proteger la tiranía y a partir de ahí la policía Dominicana lo que se ha se ha estructurado siempre para defender intereses de la burocracia nacional de los ricos y últimamente se ha creado una mafia dentro de esa institución que el compromiso del presidente de la República Luis Abinader es producir una profilación seria para producir cambios para llevar seguridad a los ciudadanos en la República Dominicana y queremos recordar con esto que a partir del surgimiento de las cámaras digitales de los videos de la cámara de videos en la República Dominicana se descubrió en URECA señores adivinan esto se descubrió que un 90% de los robos estaban involucrados los policías de República Dominicana hay muchos policías que son serios pero hay muchos que son delincuentes muchos delincuentes en la institución entonces lo serio la manzana podrida no puede embarrar a todo el mundo hay policías que son serios que no cogen dinero que no se no se no reciben dinero para realizar sicariato y lo que ocurrió en Villa Altagracia lo que se ha dicho y lo que y las investigaciones también es que estaban esperando un cargamento un cargamento de drogas que venía en un carro blanco y que iban a fusilar a lo que estaban en el carro blanco y la droga la iban a secuestrar entonces ese era el plan eso es lo que se dice entonces agentes policiales como de este tipo por ejemplo se ha estado divulgando en las redes sociales la residencia del del coronel que estaba depuesto en Villa Altagracia y un coronel con una casa de lujo ganando un salario que no se compra una casa entonces que no que no no un recurso económico para adquirir una casa millonaria entonces por ahí hay que andar yo creo que las autoridades para hacer una transformación profunda hay que investigar a cada uno de los agentes policiales pero también a cada uno de los generales a cada uno de los de los coroneles y ahí se sabe como usted ha conseguido tanto dinero porque hay coroneles que tienen muchas fincas que tienen muchas propiedades de donde entonces ahí es que está bueno Martínez y en el día de hoy el ministerio de educación tomó la decisión de reaperturar la clase presencial en colegios y escuelas en la república dominicana con una tímida asistencia de los cursos de primaria porque de manera escalonada de manera consensuada de manera consultada con los padres y madres de los niños que están en escuelas y colegios se inició este proceso de reintegración de los estudiantes a las aulas de república dominicana esperamos de que dé resultado esta decisión en medio de la pandemia del coronavirus en la república dominicana este paso que está dando el ministerio de educación es un paso hacia la normalidad ya hay que ir adaptándose después de un año prácticamente con muchas cosas que rompieron la normalidad y ahora con el COVID ya hay casi un millón cristian de vacunados así es entonces este millón y hay que tienen la doble dosis entonces nosotros desde aquí les exhortamos a toda la población que se vacunen que se vacunen que no tengan temor que no se lleven de voces que están publicando en las redes sociales de que se muere una persona oye esa vacuna esa vacuna que se está aplicando son científicos facultativos que no van a matar ni tampoco van a convertir al ser humano como ellos dicen que son vegetales o que le va a cambiar el sexo entonces eso son cosas que se publican personas desaprensivas que lo publican en las redes y la gente incauta se deja confundir de todas esas voces que lo que quieren es confundir a la opinión pública nacional y mundial con la presencia masiva de personas se registran los centros de vacunación contra el COVID-19 especialmente en poblaciones de la zona norte de la república dominicana continúa la presencia masiva de personas en los centros de vacunación contra el COVID-19 en poblaciones del Cibao este caso es en un centro de vacunación del municipio fronterizo de Loma de Cabrera donde cientos acuden a recibir la segunda dosis a las demás personas que no han venido a vacunarse que vengan a vacunarse que son los que se pusieron la primera dosis del nivel primario y que la semana que viene les toca el nivel secundario para así ver de qué manera se inicia ya la docencia presencial en nuestro distrito educativo de Loma de Cabrera Dijo veneno cuando llego Dijo ya veneno cuando llego Al cuadrilatero aquí estoy yo Al cuadrilatero aquí estoy yo Aquí estoy yo dijo el campeón Ahora recibimos a nuestro compañero editor deportivo de Resumen Cibao Graviel Valcácer desde la ciudad de Nueva York Adelante Graviel Amigos saludos buenas tardes es lamentable tener que replicar la noticia que ya muchos de ustedes saben murió Rafael Sánchez el hijo de Doña Tatica el hombre de pelo en pecho el campeón de la bolita del mundo Jad Veneno el luchador dominicano que cautivó los corazones durante varias décadas en la tierra de Duarte el campeón que venció a Rifley enjaulado en el palacio de los deportes allá en Santo Domingo no pudo en este último combate contra el cáncer de páncreas y lamentablemente aunque anteriormente se anunció el fallecimiento del mismo y fue una noticia falsa en esta ocasión es penoso decir que ya no está entre nosotros Jad Veneno siempre será recordado por sus emotivos mensajes a la juventud por su dinamismo por su adrenalina por su forma constante de siempre perfeccionar la lucha para llevar un espectáculo gran visto por los fanáticos de este deporte el palacio de lo deporte el programa a tres caídas por televisión todos los sábados en ese toque de queda al mediodía en la cadena hermana color visión como no recordarnos de los combates de la cuadra técnica contra la cuadra ruda Jad Veneno contra Relámpago Hernández Rifley el campeón de la WF el hombre que llegó a la república dominicana cargado de fama y que salió con la cabeza hacia abajo porque el campeón Jad Veneno le venció en jaulados esos siempre serán momentos que nunca olvidaremos los que vivimos esa época dorada del deporte llamado la lucha libre Jad Veneno a continuación veremos grandes momentos de este luchador dominicano y algunas parlas que tuvo con la prensa de nuestro país eternamente será recordado el hijo de Doña Tatica ve con Dios ve en paz que tu pueblo nunca te olvidará querido Jad Dijo San Pedro lleno de emoción Dijo San Pedro lleno de emoción allá veneno hoy un millón allá veneno hoy un millón así están las informaciones en la zona norte de la República Dominicana los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal será hasta la próxima emisión si Dios lo permite baila los Silvio Paulino y Alberto Tamar también y el vampiro que uno dice la dime algo vampiro los mexicanos están nerviosos los mexicanos están nerviosos con llave veneno muy re sabiosos con llave veneno muy re sabiosos y lo mato dijo el campeón dijo el campeón y lo mato